Soy Cielo Salviolo, directora de Pacapaca, nuestra señal infantil educativa pública y estoy acá en Mendoza, en el instituto, con una invitación que me hizo el Observatorio de Infancias para compartir la experiencia de Pacapaca, para pensar juntos y juntas de qué manera podemos articular algunas acciones para contar, por ejemplo, la experiencia del Consejo Inventar Pacapaca, que Pacapaca viene llevando adelante desde hace tres años, que tiene una sinergia y una posibilidad de articulación también importante con el Observatorio, de qué manera podemos juntos y juntas acercarnos y aproximarnos a las infancias para pensar contenidos respetuosos de la mirada infantil con ellos y con ellas. Somos un equipo chico que piensa con mucho compromiso y mucha responsabilidad este canal, que se hace con mucho compromiso y mucha responsabilidad, de la mano de la escuela, de la mano de especialistas en los distintos temas que tratamos y de la mano de los chicos y de las chicas, con un presupuesto que es público y que está disponible porque lo vota el Congreso para todos y todas los que quieran saber. Un equipo de 16 personas que somos quienes estamos abocados directamente a pensar el canal y exclusivamente a pensar el canal, que piensa contenidos, diseña contenidos, piensa propuestas en el territorio, diseña propuestas en el territorio, pero que además estimula a la industria audiovisual porque las realizaciones y las producciones de lo que llega a la pantalla las hacen pequeñas y medianas productoras de todo el país porque también parte de la razón de ser del canal es dinamizar y estimular la industria audiovisual de las pequeñas y medianas productoras que trabajan para los canales educativos y que se han ido además especializando en la producción de esta disciplina específica que es la televisión educativa. Paca Paca que acaba de cumplir en septiembre 13 años y que es la primer señal infantil educativa pública que tiene Argentina y es un referente en la región y que se ha construido y consolidado a lo largo del tiempo en el vínculo con las infancias, en el vínculo con la escuela, no solo como un canal de televisión sino como un proyecto cultural, está hoy más vigente que nunca y sobre todo está hoy más vigente que nunca en la discusión sobre el valor de lo público Paca Paca, Canal Encuentro, Deporte B, contar experiencias de medios públicos educativos que vienen a poner en valor una tradición que Argentina tiene con relación al lenguaje y a una disciplina específica como es la televisión educativa y que necesitamos cuidar, proteger para que siga acompañando a los chicos y a las chicas, a los maestros y a las maestras en el aula, para que siga acompañando a los chicos y a las chicas y a sus familias en la casa porque con certeza la gran apuesta de este canal es ampliar los repertorios culturales de las infancias, extender sus horizontes estéticos y extender también sus posibilidades educativas con recursos audiovisuales y digitales que la escuela quiere, valora y cuida muchísimo. Por eso, en este contexto y más vigente que nunca, aguante Paca Paca. El observatorio es un proyecto que integra un interés por la investigación educativa y los desarrollos que hay sobre la actualidad de las infancias. Un segundo eje que es permanente actualización y concreción de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de toda la normativa nacional, provincial, municipal y todos los proyectos que hay en este sentido. No solo a nivel regional, sino también nacional, latinoamericano y mundial. Y nuestro tercer eje de trabajo es el observatorio y la comunidad educativa en los territorios, es decir, con las escuelas asociadas y también con las organizaciones sociales donde participan las infancias. Realmente hemos tenido el privilegio de contar con la directora de Paca Paca. Es un privilegio porque se trata de una política pública, cultural y educativa de alta calidad y que tiene, de algún modo, nosotros compartimos esa visión. Los territorios en nosotros y nosotros con los territorios. Realmente para nosotros es de gran importancia porque en Paca Paca los chicos, chicas y chiques tienen voz, están en primera persona. Nosotros aspiramos a eso, pero promoviendo esta situación a través de la mirada docente, la renovación de la mirada docente, tomando a las infancias como sujetos de derechos coprotagonistas de su historia, de su propia historia y ya dándole el adiós definitivo a la mirada adultocentrista y el paradigma basado en la minoridad.